Hoy estamos dando continuidad al Jueves de Poder Popular orientado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y siguiendo orientaciones de nuestro ministro Rodolfo Marcos Torres para celebrar esta actividad y hacer de ella, bueno, junto con la asamblea que hemos tenido anteriormente con la comuna Hipólito Cuevas donde una de las problemáticas que resaltaba era la escasez de agua potable en la base de emisiones Doña Elena Frías de Chávez la cual atiende a una población aproximada de 1.120 habitantes, 412 familias Encontramos un buen de gobierno comunitario con la institución Hidro Bolívar la cual nos está acompañando para detectar una agenda, detectar una problemática en el sector y concretar una agenda de acción de soluciones para los próximos días Nos encontramos en la comunidad de Huacuevo, municipio de Falcón en nuestra estación de bombeo, hoy jueves junto al Poder Popular estación de bombeo que se está construyendo gracias también al Consejo Federal de Gobierno y a la Gobernación del Estado de Falcón con participación de 7 consejos comunales estamos recibiendo las solicitudes y propuestas de un proyecto para retirar esta estación y sustituir 120 metros de tubería de 16 pulgadas Aquí nosotros debemos ser humanitarios ser sentido de pertenencia Y una de las instrucciones que él ha dado primero es siempre reunirnos con el Poder Popular tanto estar en una oficina sino siempre estar ahí viendo los problemas y la solución la solución por lo general siempre nos va a dar el mismo pueblo Acá los jueves debemos estar con el Poder Popular desde hace mucho tiempo, ¿verdad? que tienen la problemática el déficit de agua para decir no tienen acceso al servicio de agua y para nosotros es fundamental